Música Buenas noches y bienvenidos un día más a América Directo. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy especial donde informaremos de lo que está pasando en el Parlamento de Argentina con esa ley que mi ley quiere aprobar para hacer más moderna a la República Argentina. También iremos a Estados Unidos, que está pasando entre Donald Trump y el señor Biden. Y, como no, pasaremos por Colombia, Venezuela y por Cuba. En definitiva, un programa muy completo. Le vamos a contar a ustedes toda la actualidad de Hispanoamérica. Y con nosotros está don Luis Magán. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Gracias por tu invitación. Y enhorabuena por las grandes audiencias que estás obteniendo en Latinoamérica y en Estados Unidos, en la parte latina de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Bueno, estas audiencias es gracias a todos ustedes y también a parte del equipo que forma a nuestro querido colaborador, don Luis Magán. Y vamos a empezar, amigos. Dice la siguiente noticia. Mi ley vuelve al Congreso entre protestas con una nueva ley para privatizar las empresas públicas. Con una reducida y negociada ley de bases, el gobierno de mi ley pretende obtener poderes especiales para privatizar empresas públicas y llevar a cabo la reforma laboral liberal que la justicia argentina tumbó en enero. Tras varios reverses en el Congreso y en el Senado y una movilización generalizada contra la motosierra liberal de Javier mi ley, el líder de la libertad Avanza lleva al Congreso, el pasado 29 de abril, una ley de bases. Los debates de este proyecto legislativo con el que el presidente pretende obtener poderes especiales para avanzar con el proceso de privatizar empresas públicas se alargará el martes entre protestas, vigilias y movilizaciones. En definitiva, la ley de bases original, también llamada ley ómnibus, incluía 600 artículos y fue retirada por el propio ley el 6 de febrero después de que el Congreso argentino fuera rechazando una a una de las principales medidas que contempla este macro ley. Fue uno de los máximos fracasos del gobierno junto con la suspensión por parte de la justicia de los capítulos referentes a la reforma laboral que incluía el macro decreto de necesidad y urgencia lanzado por el MIREI el 21 de diciembre. En definitiva, ahora mismo están debatiendo esa ley, una ley, señor Magán, muy importante porque, claro, hay que hacer leyes especiales porque la situación de Argentina es muy especial. Hay que recordar que Argentina lo han dejado los comunistas, lo han dejado con un 50% de pobreza extrema, 51, con un país en estado comatoso, con una deuda impresionante, con una inflación brutal que indudaba a los argentinos por segundos y con un país que está en el eje de ese eje del mal que es el cártel de Puebla que no tenía ya solución básicamente, parecía que iba a caer en el mismo destino de Venezuela y MIREI, con mucho valor, está apostando por salvar que Argentina forme parte de ese eje del mal, de esos países destrozados por el comunismo. Sí, MIREI representa yo creo que la esperanza fundamentalmente a una mayoría importantísima, a toda la gente que le votó y a otra gente que no le votó, pero que se está dando cuenta de la determinación que tiene para sacar adelante el país. Afortunadamente, ojalá que te pueda contar el propio MIREI aquí en los estudios porque tenemos aquí en España la posibilidad, la suerte de tenerle presente probablemente entre el 18 y 19 de mayo en el encuentro, en el gran meeting que va a realizar Vox de la campaña europea. Ahora, esta ley que se está debatiendo desde ayer en el Congreso de Argentina en Buenos Aires, es una ley reducida de la ley que ya se presentó y que derrotó, o sea, que tumbó, mejor dicho, una ley que se llama la ley de bases o ley omnibus con más de 600 artículos que tumbó ese mismo congreso el 6 de febrero pasado. Es una versión reducida, pero con la igual determinación. Quiere, entre otras cosas, decidir la privatización de varias de las grandes, de bastantes de las grandes empresas argentinas, como Aerolíneos Argentina, como la televisión, la radio y televisión argentina, como Intercargo, como Correos Argentino. Y es una apuesta más del presidente Milley con intención de reformar, de iniciar con su mandato, con su elección, de iniciar el camino de la esperanza de un país que no la tenía. O sea, quiere decir, el candidato peronista que fue derrotado el señor Massa, que apoyó el presidente Sánchez y que el presidente Sánchez no felicitó al presidente Milley cuando fue elegido y que probablemente cuando visite España el próximo 18 o 19 de mayo, pues no se van a ver. O sea, no se van a ver Sánchez y Milley. No ha pedido, por ahora no ha pedido, Milley no ha pedido ni audiencia en Zarzuela a día de hoy, a día 30 de abril, como esta tarde noche aquí en Madrid todavía no ha pedido audiencia, cosa que es inexplicable porque siempre que viene un presidente iberoamericano, iberoamericano pasa por Zarzuela, pero por ahora no lo ha pedido y evidentemente no ha pedido audiencia ni se le espera, por lo menos en la Moncloa. Estamos a menos de 20 días de su visita, salvo que haya alguna circunstancia que altere ese programa. Pero vuelvo a repetir, Sánchez no felicitó al señor Milley cuando fue elegido presidente en las elecciones de diciembre del año pasado y Milley representa el ánimo de un cambio radical en un país que iba a la deriva, que estaba ya, no que estuviera a punto de desbarrancarse, no, no, estaba ya en unas cifras de que podría convertirse en un país, en un estado fallido. ¿Usted cree que puede surgir un Milley en España, sobre todo después de la deriva totalitaria que Pedro Sánchez está tomando? Esa deriva ayer directamente amenazó con acabar con los jueces independientes y con la prensa libre. Ya es una deriva copiada literalmente del golpe de Estado que dio Chávez en Venezuela. Ante esta situación putrefacta de las instituciones que ha llevado Pedro Sánchez, de una situación de destrucción de la democracia, ¿puede salir un Milley que pueda hacerle frente o con los líderes actuales sería suficiente? Bueno, yo creo que Europa es otro escenario, un escenario muy distinto. Evidentemente la actitud peronista, totalmente peronista, ya no bolivariana, sino peronista del presidente Sánchez, con todo lo que lleva, con todo lo que conlleva, con la podemización del Partido Socialista, encabezado por el señor Sánchez, es un peligro para España. Hemos quebrado el escenario que nos ha acompañado durante las últimas décadas, desde que se recuperaron las libertades en este país, que era el de un espacio común. Ahora las tencheras son muchísimo más profundas, empezaron con Zapatero y se han cavado mucho más profundamente con el señor Sánchez. Y yo creo que más que necesitar un Milley, un líder, lo que necesitamos es la responsabilidad de cada uno de los españoles en esta batalla. Es una batalla colectiva, es una batalla que tenemos que dar todos. Los jueces en los juzgados, los periodistas en las redacciones y en los estudios de televisión, denunciando todo aquello que supone la quiebra de las libertades y sobre todo la quiebra de un espacio en común, que es España. Que desafortunadamente por este individuo, por este presidente, que ha hecho una farsa en lo que hemos vivido estos últimos cinco días, es una farsa absolutamente inconcebible para un presidente europeo, europeo, yo no sé si en Latinoamérica puede suceder una cosa así, pero europeo, no podemos permitir, no podemos dejar, no podemos bajar las manos y dejar de combatir la desfachatez, el ansia de poder y la justificación del intento de coartar nuestras libertades. No necesitamos un Milley, sino necesitamos millones de españoles que en cada uno en sus trabajos, en sus posturas, y si es necesario salir a la calle y se sale, combatir o enfrentarnos a un adversario que él mismo se ha convertido en enemigo de más de la mitad de los españoles. Pues vamos a continuar amigos, porque a Milley parece que se han alineado los astros, dice la noticia. Milley se encuentra con un milagro inesperado con su moneda. Atención, el peso argentino se ha disparado en los últimos meses. Las políticas liberales del mandatario argentino, Javier Milley, comienzan a tener impacto en la economía. La divisa nacional, el peso, se ha disparado un 25% frente al dólar en los últimos tres meses en el mercado, según recoge en una información el economista. Tal y como se recoge la citada noticia, el peso se ha transformado en una de las monedas más fuertes frente al dólar de los Estados Unidos, precisamente la moneda por la que Milley quería sustituir el peso. La clave de este escenario tiene mucho que ver con los distintos tipos de cambios existentes en este país sudamericano. Está el considerado como el oficial, a 894 pesos por dólar, pero es de difícil acceso y la vía más empleada es la denominada de dólar blue. Según el citado medio, esa divisa estuvo muy cerca de los 1.255 pesos por unidad en enero, para regresar a los 1.000 pesos en marzo. Hoy está a 1.055. Según el economista, los factores que han propiciado este escenario se corresponden con algunas de las medidas de choque lanzadas por el presidente libertario. Por ejemplo, el recorte a las exportaciones y la consecuente obligación a las firmas de vender productos en la moneda nacional, lo que se traduce en un aumento de la demanda con el peso. Otra clave se encuentra las cosechas favorables por unas lluvias que han mejorado la situación de la sequía que sufre Argentina, un problema extensible a muchas otras partes del mundo. Al crecer los ingresos en dólares se ha conjugado esa revalorización de la moneda. También ha entrado en juego el freno a la impresión de billetes, ante un peso que estaba en constante devaluación. Pues en definitiva, amigos, la verdad que Miley está haciendo milagros en Argentina. Es cierto que el pueblo argentino va a tardar en ver esos milagros, pero una cosa muy importante es ya que el peso no pierda valor, que haya menos inflación y que la moneda no se evalúe. ¿Por qué? Porque así los argentinos poco a poco, señor Magán, van cogiendo mayor nivel adquisitivo. Esto es muy importante. O sea, ya el peso tiene un 25% más de valor con Dilley que con los Kirchner o con Alberto Fernández. Y además los precios están bajando. Dos cosas muy importantes para empezar a equilibrar una economía que estaba hecho en los zorros. Y por primera vez desde la primera época de la Cristina Kirchner ha tenido un 0,3%, si no me equivoco, de superávit el Estado. Es una situación muy complicada. Es un sendero muy difícil. Es un camino el que ha decidido el presidente Miley, respaldado por millones de argentinos, el de reiniciar el camino a volver a la gran Argentina, a la Argentina que todos conocíamos de pequeños, a la Argentina que fue una referencia en nuestra posguerra, en la posguerra española, y que fue una referencia en el mundo en las décadas de los años 60, 70, 50, 60, en el siglo pasado. Y yo creo que es un camino, como bien decías, Jesús Ángel, es un camino largo. Pero el pueblo argentino, y tenemos que estar muy cerca de él, necesita alguna buena noticia. Y estos son vestigios de buenas noticias que ojalá se concreten. ¿Usted cree que Miley va a conseguir el milagro de salvar a Argentina? ¿Que la demagogia marxista no va a meter el veneno en el pueblo argentino después de haberlo estruizado antes de que Miley rescate al muerto? Bueno, perdóname que ya lo están haciendo. Quiero decir, la CGT, que es el sindicato mayoritario, como las dos CTA, que son sindicatos militares, pero también con mucha fuerza, están permanentemente en la calle. El día 29, o sea, ayer, tenían manifestaciones convocadas a las puertas del Congreso. Y hace, en esta semana, si no me equivoco, o estamos a mar... En esta semana, el fin de semana de este pasado, miles y miles de estudiantes universitarios han salido a la calle para procesar por las políticas de Miley. Evidentemente, el peronismo ha desaparecido. Ni la izquierda, ni los zurdos extremistas, ni los enloquecidos plantamientos que han llevado a ese país a esta situación. Quiero decir que Miley ha heredado un país en bancarrota absoluta, moral y económicamente. Y el camino a la vuelta, la normalidad, quiere decir, a la riqueza que puede proporcionar ese país, que es absolutamente, formidablemente rico, no lo olvidemos. Quiere decir que tiene, aparte de un territorio inmenso, tiene recursos naturales maravillosos. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Zabache, estamos viendo esa ley que pretende aprobar mi ley en el Parlamento. Una ley que es muy importante para poder conseguir salvar al muerto. ¿Crees que lo va a poder conseguir? Que tiene mayorías en ese Parlamento para sacar adelante a Argentina y evitar que el marxismo directamente acabe con nuestro país, hermano. Bueno, les tengo una buena noticia porque eso ocurrió hoy. Está aprobada media sanción en diputados. Esto quiere decir un logro muy importante. Si bien todavía no es totalmente, tiene que pasar por el Senado y todas las instancias, pero es un momento muy importante. Recuerda que mi ley tiene solamente 38 diputados sobre 257 que tiene el Senado, el Senado, perdón, diputados en la nación. Entonces, es un logro de negociación muy importante. Igualmente, recuerda que mi ley siempre ha dicho que la política, si se suma, bienvenida sea, y si no, él avanza con los resortes que tiene la Constitución Argentina. Lo que yo veo es un camino claro y viste que él es una persona con unas convicciones muy claras, tiene la capacidad y el coraje para llevarlo adelante. Por supuesto que hemos visto un espectáculo en diputados, y no voy a generalizar de los 257 diputados porque no son todos. Te diría que la izquierda, que representa un 2% del Senado, muy bulliciosa, con una honestidad intelectual terrible, maleducada, siempre haciendo bulla y siempre poniendo palos en la rueda, a tal punto que llevaron hasta jubilados haciendo marchas, engañados con ese relato narrativa socialista. Y en cuanto a la cuestión de la privatización, es muy importante que las empresas tengan la opción de privatizarse, porque recordemos que el Estado no produce riqueza. Eso es una mentira muy grande. De hecho, donde se mete el Estado a decir que tiene una empresa, lo que se generan son cajas de corrupción muy grandes. Por ejemplo, Argentina ahora mismo tiene que liberarse de todas esas empresas. La mayoría de ellas son deficitarias, son empresas que tienen que estar subvencionadas constantemente con el gobierno. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, mi ley dijo que se lo daba directamente a los trabajadores y que la gestionaran ellos. Exactamente. ¿Qué han dicho los trabajadores? ¿Que se quedan con ella o que quieren que compre otra empresa privada? Qué interesante pregunta, porque la voz de los trabajadores de Aerolínea no se ha escuchado. Lo que se ha escuchado son los que manejan sindicatos que atienden al kirchnerismo chavista en Argentina. Entonces, ellos todavía no se han pronunciado, pero yo pienso que sí se debería dársela a los trabajadores y que tengan un tiempo, vamos a decir, prudencial, para que la reactiven ellos, que compitan ellos. Si es una empresa eficiente, ¿por qué tiene que estar subsidiada por el Estado? Estamos hablando de un país que está quebrado y hay que recortar. Yo sé que es muy difícil en toda casa, cuando uno está en familia, y mira, el presupuesto es chiquito, uno tiene que recortar de repente las salidas, tiene que recortar lo que quiere comer a gusto, tiene que recortar muchas cosas. Imagínate un país que está realmente quebrado con el 60% de su población bajo la línea de pobreza. Entonces, no se puede seguir gastando. Y hay una cosa que está impulsando mi ley, que a mí me parece maravillosa, que es las auditorías. Él está impulsando auditar todo, que transparencia total para que la gente sepa dónde se va la plata de los impuestos, porque realmente los políticos viven de la nuestra. Y todos estos años han cometido hechos de corrupción enormes. Donde toca mi ley es pus y pus y pus, y perdónen la relación, pero es tremendo. Yo creo que lo que estoy viendo acá en Argentina es un hecho histórico donde la corrupción se está destapando y donde mi ley está impulsando que no haya impunidad para esos corruptos y de verdad tener un país firme, con un piso jurídico firme y que todas las cosas prosperen. Por supuesto que no es nada fácil, como he dicho en otras oportunidades, el trago amargo que estamos viviendo aquí en Argentina, lo estamos viviendo todos, pero sabemos que esto es consecuencia de los 20 años de kirchnerismo chavista y que esta apretada de cinturón, como la llamo yo, vale la pena porque vamos a salir. Recuerda que estábamos en como un círculo, una espiral defectuoso porque si ganaba masa nos íbamos directamente a hacer una Venezuela y ahora la espiral está proyectándose hacia arriba, una espiral virtuoso. Mucho, mucha esperanza, así la estemos pasando mal, sabemos que ese es el único camino de salida. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí, 1 de mayo, Día del Trabajador, fiesta aquí en España, imagino que en Argentina también. Y como siempre quiero que te despidas con ese grito de guerra que tú tienes tan particular y que tanta positividad da toda nuestra audiencia. Claro que sí, un abrazo de corazón a corazón. Quiero agradecer rapidito a todos los españoles que están difundiendo el video, mi video de los síntomas del socialismo del siglo XXI, que lo pueden encontrar en mis redes sociales arroba.zabache.online. Es un video muy importante para que entiendan lo que está viviendo España con la experiencia de nosotros que la hemos vivido en carne propia. Les agradezco mucho, un abrazo de corazón a corazón. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache, un fuerte abrazo de todo corazón. Cuídate mucho. Y vamos a continuar, amigos, porque atención, propuestas para ofrecer a Maduro una salida del poder al estilo Pinochet en Chile. A ver si nos enteramos de una vez. Las dictaduras de derecha serán muy malas, muy malas. Para los de izquierda serán el infierno. Pero generalmente, esas dictaduras, como la de Pinochet, terminan en democracia. O como la del general Franco, terminan en democracia. Las dictaduras comunistas nunca se van del poder. Nunca. Solo se van del poder por la fuerza. Porque el pueblo se... Hay una rebelión. Ha sido la Unión Soviética, pasa eso en Polonia, pasa eso en Rumanía, en Alemania del Este, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasará en Cuba. Y pasará en Venezuela. O sea, Maduro nunca se va a ir pues haciendo una transición política. Maduro se irá porque haya una revolución que acaben con él. Que acaben con su régimen infame. Señor Magán. Sí. Solo una punta a Zabache de la gran noticia que nos ha dado. En los cuatro meses que llevamos de año, los títulos argentinos en Wall Street han subido un 90%. Un 90%. El doble. Hoy solo el 7%. Volviendo al tema de Maduro. Evidentemente, a mí me parece que este... El planteamiento de ofrecer al oficialismo, a los bolivarianos una salida, entre comillas, elegante, por no decir digna, de su mandato, es un acanto al aire. Quiere decir que yo estoy absolutamente convencido que Maduro y toda la sarta de sátrapas que hay en Venezuela van a intentar por todos los medios boicotear las elecciones. Lo han hecho, lo han intentado hacer o lo han hecho con María Corina, María Corina Machado y probablemente lo estén intentando hacer o pensando de alguna forma con el candidato opositor que es Edmundo González Urrutia. ¿Hay posibilidades de que gane la oposición en Venezuela? Pues ojalá. Ojalá. Ojalá que sea así pero daros cuenta que han salido más de 8 millones de venezolanos más de 8 millones de venezolanos en estos últimos años y de esos 8 millones de venezolanos como ocurrió aquí en el País Vasco con los 120.000 o 150.000 españoles que salieron al País Vasco acosados por ETA 200.000 250.000 Bueno, 200.000 o 250.000 cambia por completo digamos un poco la base electoral y hace que se pueda perpetuar opciones de la ultraizquierda del comunismo como vive Venezuela ojalá tengamos la posibilidad de ofrecer bueno, perdón ojalá tengan los ganadores la oposición la posibilidad de ofrecer a Maduro el que haga una salida como la que hizo Pinochet el Pinochet en el Senado y estos de diputados durante 10 años en el Parlamento en el Congreso venezolano Pues vamos a continuar amigos porque atención de lo que dice la noticia CETRAN rentabiliza las protestas pro-palestinas y vincula el caos en el campus a Biden tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit buenas noches Meibor ¿cómo estás? Buenas noches eso es un gran saludo desde acá desde la Gran Manzana Meibor ¿qué está pasando en los campus de Estados Unidos? que se están produciendo movimientos antisemitas proclamas a favor de jamás de terrorismo de jamás y todo de alguna forma patrocinado por las grandes universidades muy cercanas todas al Partido Demócrata ¿qué está pasando? Bueno te tengo una información que es sumamente importante el día de ayer se produjo la toma realmente de la Universidad de Colombia en conjunto con otras universidades y en paralelo se dio a conocer una especie de plan financiero que establece una serie de ONGs que están pagadas por George Soros para generar todo este tipo de acciones en contra de la institucionalidad de los Estados Unidos y generar también todo lo que ha sido la controversia sobre lo que se propone una universidad particularmente las de Ivy League y lo que está pasando dentro de los campos con los grupos que protestan a favor de Palestina pero también a favor de jamás de la universidad y tuvimos oportunidad de verlo con nuestros propios ojos observamos como ese grupo de fascinerosos estaban actuando en contra de la infraestructura de la universidad incluyendo la infraestructura crítica pero adicionalmente a ello Jesús hemos visto las banderas del grupo terrorista Hezbollah así como las de jamás ordear en las universidades y lo peor del caso es que no solamente se ha ordeado estas banderas sino que se han eliminado los símbolos patrios de los Estados Unidos para sustituirlos por los de Palestina o por los de jamás esto realmente nunca lo habíamos visto en la forma como se está generando en los campos de las universidades más importantes te puedo comentar que en la universidad donde yo estoy donde me gradué que es la York Washington University se ha empleado la bandera de Hezbollah la bandera de jamás como elemento clave de la lucha de supuestos estudiantes que han sido infiltrados por organizaciones que operan en los Estados Unidos para imponer una especie de toque de queda que tampoco es finalizado por la presencia de las autoridades ahí la alcaldesa prohibió la entrada de las autoridades a la universidad de York Washington mientras que en otros estados como por ejemplo Texas si se pudo autorizar a que la policía y la guardia entrara para irrumpir esas acciones que se están llevando a cabo en contra de las universidades y en contra de los estudiantes judíos que en buena parte no han podido entrar al campo a estudiar no han podido los profesores judíos pasar ni siquiera dirigirse con lo cual te puedo decir que en el caso de Nueva York es extremadamente grave porque en Nueva York vive la segunda comunidad judía más grande luego de Israel y aquí estamos observando que hay un acoso y una persecución a tales extremos que los mismos rabinos han señalado no solamente ya el tema de la inseguridad de los estudiantes y de los profesores de la comunidad judía sino que se ha señalado estas acciones como acciones terroristas antisemitas y que buscan generar un proceso de polarización de persecución y de discriminación a una parte importante en el caso de la Universidad de Colombia es del 25% de estudiantes esto también ha generado una serie de consecuencias que van desde la eliminación de lo que han sido grandes sumas de dinero que han ofrecido tanto empresas como grandes donantes de la comunidad judía a la Universidad de Colombia pero también a otras universidades que han permitido a través de las autoridades que agentes fascinerosos pagados por organizaciones te repito que en estos momentos ya se ha liberado la información y vienen de fondos de este individuo llamado George Soros que está prácticamente pagando todas las acciones de calle en las universidades y centros de estudios acá en los Estados Unidos pues Meibor mucho cuidado mucho cuidado porque todos sabemos cómo se la gastan esta gente y seguiremos hablando contigo porque nunca habíamos visto en Estados Unidos una degeneración de esta forma de destruir los símbolos patrios nos teníamos que ir a los años 60 en las manifestaciones del marxismo contra la guerra de Vietnam y ahora mismo que esté pasando esto en los centros de sabiduría del país es todavía más preocupante como siempre un fuerte abrazo Meibor cuídate mucho igualmente Jesús un gran saludo para ti y para toda la audiencia y amigos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad pero volvemos muy rápido no se vayan una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos amigos y nos vamos directamente a Colombia atención a esta noticia que dice que arranca las audiencias contra el hijo de Gustavo Petro acusado de corrupción está siendo investigado por lavado de activos enriquecimiento ilícito malversación y falsedad en documento público y privado esta semana comienza la cuenta atrás para que el hijo de Gustavo Petro tras los intentos de su abogado y de él mismo por descalificar al fiscal que le investiga con el fin de aplazar la audiencia preparatoria y después de 5 horas el juez decidió aplazar la audiencia hasta agosto entonces la acusación y la defensa deberían dejar al descubierto las pruebas documentos y testigos de cara a juicio que podría terminar con una larga condena para Nico el juicio contra Nicolás Petro hijo del jefe del estado de Colombia Gustavo Petro iniciado este pasado lunes 29 de abril luego de que la fiscalía lo acusara de enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante la campaña del presidente Petro se trata de una audiencia preparatoria donde la fiscalía revelará el material probatorio contra el hijo del presidente Gustavo Petro y por los delitos de lavado de activos señor Magán estos bolivarianos estos del cártel del Puebla tienen algo de todos en común primero que suelen dar un golpe de estado de la misma forma acabando con la división de copoderes destruyendo el poder judicial luego los medios de comunicación pero luego tienen otra cosa en común que es que todos los miembros de su familia generalmente están metidos en casos de corrupción o salpicados de casos de corrupción pasa aquí también en España con Sánchez y su mujer pasa con Petro pasa en Venezuela con Maduro pasa con Fidel Castro su muerto sus hijos etcétera en definitiva esta gente habla de que van a luchar por el pobre pero el pobre al final tiene que acocinar dinero para que su familia se haga rica bueno la caridad empieza por uno mismo primera cosa o sea segundo no hay nada como la familia y en este caso nosotros tenemos un ejemplo muy cercano nosotros quiere decir que siempre te puede salir un hijo rana como el señor Petro y aquí tenemos un ejemplo como digo muy cercano el letrado Conde Pumpido Jr que está dejando permanentemente a su padre en evidencia porque le están deteniendo por acoso y por violencia de género permanentemente el señor Nicolás Petro hijo del señor Petro presidente le pueden caer 18 años de condena 18 años de condena el fiscal tengo entendido en este caso es un es el fiscal exactante el fiscal Mario Burgos dice que está preparando la audiencia preparatoria del juicio pero que va a solicitar cárcel para el señor se va a dilatar mucho se va a demorar mucho pero realmente se está comprobando se está probando que él utilizó Nicolás Petro hizo un lavado de activos enriquecimiento ilícito y el usar fondos irregulares para financiar en definitiva la campaña de su padre o sea quiere decir que el hijo puede ir a la cárcel derivado de algunos algunos de delitos que amparan la llegada al poder a la presidencia de su padre es un momento delicado pero hay que tener en cuenta que ojalá se desarrolle con la suficiente legalidad y el amparo de presunción de inocencia pero que se lleva adelante esta iniciativa en Colombia porque nos daría un ejemplo de lo que aquí a lo mejor no pasa con la señora Begoña Gómez pues efectivamente España que era un ejemplo antes ahora es todo lo contrario mientras por ejemplo en Colombia están procesando al hijo del presidente del gobierno y de momento Petro aunque tarde o temprano intentará dar un golpe de estado pero no lo están dando un golpe de estado porque él está investigando a su hijo aquí en España en el momento que empiezan a investigar a la mujer del presidente prepara ese autogolpe para acabar con los periodistas y los jueces es todo amigos todo eso un grito de emergencia a todos los españoles y a todos los hispanohamericanos lo que está pasando aquí en la madre patria vamos a seguir porque atención Ecuador demanda a México ante la corte internacional de justicia por interferir en asuntos internos el gobierno de Daniel Oboa acusa al de López Obrador el haya de otorgar asilo a Jorge Glass aunque haya sido condenado en tribunales ecuatorianos por delitos comunes señor Magán esto que ha hecho México que dicen que lógicamente es un asalto a su embajada pero claro cuando uno tiene una embajada tiene una serie de características y se acceden según el tratado de Viena con una serie de condiciones y una de esas condiciones es no dar asilo a profugos de la justicia condenados como era este tal gris ¿no? Sí condenados por la justicia y además por temas de corrupción y latrocinio que no son temas políticos por una parte es verdad que es un tema delicado es decir el asalto por parte de Novea Novea es un presidente que si no me equivoco no ha cumplido los 30 debe tener 36 años no ha cumplido los 40 años y está llevando adelante una batalla interna contra el narcotráfico que se estaban haciendo fuertes en Ecuador y que han producido una violencia formidable Glass era la mano derecha de Correa del anterior presidente bueno de hace dos presidentes decías un izquierdista que vive si no me equivoco ahora en Bruselas exiliado y que llevó a una situación muy delicada no se pueden asaltar evidentemente embajadas pero lo que tampoco se debe de hacer no se puede hacer es dar amparo a delincuentes que son delincuentes comunes es decir vuelvo a repetir que no estaba perseguido políticamente sino estaba juzgado por condenado exactamente por latrocinio y robos de diversa consideración esta ha sido la respuesta de Ecuador ante la anterior denuncia que había presentado ANLO y el gobierno mexicano a la corte internacional por el asalto a su legación diplomática a raíz de eso si no me equivoco tanto Nicaragua como me parece que ha sido también Bolivia han roto relaciones con Ecuador y ha habido está habiendo una situación absolutamente tensa quiero recordar solamente una cosita que en la legación o sea en la embajada de Argentina en Venezuela hay seis miembros de la campaña electoral de María Corina que son realmente perseguidos políticos evidentemente no es el caso de Glass que era un delincuente juzgado en dos ocasiones y condenado en dos ocasiones que iba a tener la tercera condena probablemente señor Magán pero es que lógicamente aquí vemos de nuevo este cárter de Puebla que cada día es más fuerte gracias sobre todo al apoyo de México porque México en estos instantes es digamos uno de los países el país hispanoamericano más potente de todos y que esté metido de lleno en ese eje del mar en ese eje de los narcoestados en ese eje del terrorismo transnacional y que esté interfiriendo de la forma que esté interfiriendo por ejemplo en Ecuador dando refugio a delincuentes comunes como está de alguna forma apoyando a Cuba Venezuela o a los mismos Kirchner en Argentina es muy preocupante que México tenga esa deriva no México no Anlo es su presidente pero claro está llevando el presidente está llevando a México a esa deriva exacto eso es terrible pero es Anlo y las políticas de Anlo no nos puede sorprender Anlo era la izquierda más radical que se presentó en su momento hace ya bueno está cumpliendo el septemio si no me equivoco es decir las elecciones de renovación de mandato que no pueden presentarse los presidentes porque son de legislatura por llamarlo de alguna manera de mandato perdón de mandato único la candidata que son dos mujeres por cierto la candidata amparada por Anlo es la que tiene más posibilidades de llevar adelante de ganar quiero decir es terrible porque entre otras cosas se está aprovechando de una situación económica muy bollante a consecuencia de que Estados Unidos ha apostado por México es decir ha trasladado muchos de las empresas o sea de los proveedores que tenía en China a consecuencia de la crisis a partir de la COVID los ha trasladado a México y con el acuerdo tripartito entre Canadá Estados Unidos y México le ha proporcionado a México a las empresas mexicanas una posibilidad formidable para un mercado tan absolutamente ágil y tan activo como es el de los Estados Unidos Ando ha sido un mandato que no lo dicen los medios de comunicación progresistas que no nos lo recuerda pero ha sido el mandato en donde más asesinatos ha habido donde más feminicidios ha habido donde se han asesinado a más periodistas en ese periodo de tiempo y donde la violencia ha regido y donde a consecuencia de la actitud de los narcotraficantes que no sé si amparará pero los mira de una manera cariñosa cuando dice eso de no balazos abrazos y no balazos están llenando las calles de Estados Unidos de fentanilo entre otras cosas Pues vamos a continuar amigos porque seguimos en México en este caso dice así fue el supuesto apoyo que el grande dio a la campaña de Aldo en 2006 según Anabel Hernández la periodista especializada en temas de narcotráfico publicó trabajos en los que se señala un presunto financiamiento por parte de grupos del crimen organizado a la campaña electoral del actual presidente Andrés Manuel López Obrador más conocido como Aldo el corrupto cabe destacar que desde finales de enero pasado la comunicadora señaló en su columna para Deutsche Well que el cártel de Sinaloa es el grupo que estaba detrás de la atención del dinero entregado al mandatario pero fue durante el lunes 29 de abril que la periodista publicó una nueva columna en el medio referido en la que desarrolló sus ideas y que retoma información de su más reciente libro titulado La historia secreta Aldo y el cártel de Sinaloa el cual es publicado por Grijalvo según Villarreal Villanueva es una persona que mide casi dos metros de altura y cuenta con más de 100 kilos de peso fue miembro de la ahora extinta Procuraduría General de la República y de la Policía Ministerial de Coahuila fue uno de los testigos en el juicio desarrollado en Estados Unidos contra Genaro García Luna el secretario de Seguridad mexicano que fue hallado culpable de todos los cargos de acuerdo con los reportes de Anabel Hernández luego de que el grande fue detenido por las autoridades en 2010 acudió a presentar su declaración ante el entonces PGR para declarar que en el hotel ubicado en Gómez Palacio Durango para dar dinero al entonces candidato presidencial o sea sea a Aldo incluso la periodista destacó que cuando Sergio Villarreal fue entregado en extradición a las autoridades de Estados Unidos también compareció ante las autoridades de dicho país y que ahí volvió a hablar de la entrega de dinero a Aldo a decir de la columnista de DW el grande entregó la suma atención de 500.000 dólares a la campaña de López Obrador según Hernández a nombre de Ismael el Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán este último preso en una cárcel de máxima seguridad mientras que el Mayo es buscado por las autoridades de los Estados Unidos al ser acusado de tráfico de fentanilo mientras que en la columna de Anabel Hernández se puede leer que sobre un encuentro que hay tenido lugar a finales 2005 y principios de 2006 en Nuevo Vallarta el cual fue organizado junto a Francisco León o sea esto son ya acusaciones claras de la relación del señor López Obrador con el narcotráfico no solo está el grande sino también el Chapo Guzmán y esta señora está diciendo que este señor recibió dinero del narco y es que claro un tipo que presuntamente está financiado por el narco no es de extrañar que diga que no vamos a lanzarle balazos a los narcos sino abrazos y no es de extrañar que el narcotráfico en México se haya disparado con él y sobre todo la venta de fentanilo que está invadiendo todos los Estados Unidos hasta el punto que ha habido políticos estadounidenses que han dicho que a lo mejor hay que declarar la guerra a México no a México como país sino al narcoestado mexicano que está siendo la base principal para ese desarrollo del narcotráfico en toda Norteamérica señor Magán estamos ya a un problema muy grave México ya era un sitio en algunos estados tomados por el narcotráfico pero que desde la misma presidencia del gobierno de la jefatura del estado presuntamente según dice este artículo se hayan financiado sus campañas políticas y que estén pues de rodillas ante el crimen transnacional esto ya es muy preocupante y no sabemos donde puede llevar la situación en México y las relaciones sobre todo con los Estados Unidos que Estados Unidos ojo no es de broma como siga siendo México una base del narco que sea así que se convierte en un acostado van a ir a por ellos bueno antes de nada hay que hay que dar la enhorabuena a Anabel Hernández la periodista porque es una valiente en un país en donde por muchísimo menos te pegan seis tiros a la salida de tu casa ella ha llevado adelante estas investigaciones contra viento y maría y está poniendo en duda un mandato que ya está llegando a su fin desafortunadamente a Anno pues esto le puede traer un poco al perro porque si no recuerdo mal antes de no sé si es en julio o en septiembre ellos tienen sus elecciones que nombrarán al nuevo sustituto de Anno pero realmente es un arco estado yo solamente para nuestros telespectadores una anécdota hace poco tiempo yo tengo también una empresa de gestión cultural y contraté a un cámara mexicano que lleva aquí tiempo es de Guadalajara y acababa de llegar de Guadalajara su padre es un eminente un eminente rector de allí de un estudioso un profesor de allí de Guadalajara de México del estado de Jalisco si no me equivoco y le pregunté simplemente oye Alan ¿qué tal? ¿cómo has visto Guadalajara? ¿cómo has visto México? ¿cómo has visto Guadalajara? y él sin decirme nada no teníamos una relación muy estrecha me dijo una cosa que me dejó absolutamente asombrado dijo hoy en este último viaje he comprobado que realmente Guadalajara es una narcociudad o sea en los últimos años se ha convertido en una narcociudad hay dinero a las puertas hay construcciones formidables hay inversiones que no se sabe de dónde salen ese dinero pero que todo el mundo intuye que sale de la droga este septemio este mandato del presidente Hanlo ha sido muy laxo muy laxo con los carteles mexicanos que han extendido su influencia a Ecuador y a otros países afortunadamente Colombia se pudo liberar con el gran mandato que tuvo Uribe y la batalla que tuvo contra las fuerzas revolucionarias y contra el narcotráfico y México se ha convertido en auténtico en una base de operaciones del narco para meterlo en Estados Unidos y en Estados Unidos está haciendo un daño formidable porque ahora ya no solamente mueren los pobres negros que eran los humildes los que tenían pocos medios pocos trabajos y tal el grado de trabajadores de los que llevaban anteriormente cuellos azules que eran los trabajadores de las grandes industrias americanas que se han venido abajo con la globalización y que han derivado en la droga a consecuencia de sus problemas psíquicos y tal están muriendo más de yo no sé no sé si fueron 56.000 o se nos ha disparado 70 y tantos mil el año 23 de sobredosis el fentanilo la droga del fentanilo está arrasando en determinadas ciudades norteamericanas y eso entre otras cosas gracias a la actitud tan laxa que ha tenido el presidente y está teniendo el presidente mexicano con los narcotraficantes instalados ahí en su estado sin embargo vemos si comprobó la prensa marxista de aquí de España es constantemente como tapa a señor Alonso como le salta el país infolibre el diario etcétera etcétera es casi como un tapón informativo que no sale al exterior cuando lo que está pasando en México es terrible tremendo no nos podemos imaginar vuelvo a repetir los datos no los tengo actualizados pero los datos es que en este mandato se ha asesinado más que en otros mandatos el gobierno el gobierno actual manipula como otros gobiernos digamos como nuestro CIS manipulan los datos y dicen que no eso no es así pero realmente objetivamente el asesinato de periodistas el asesinato entre bandas de narcotraficantes los feminicidios han sido han alcanzado cotas inimaginables para mandatos anteriores y este mandato en el mundo del progresismo no tratan esos temas porque tendrían que poner ante el espejo la realidad de que es un mandato vuelvo a repetir muy laxo con determinadas cosas ha sido terrible y ojalá quien venga quien suceda y que no sea la candidata a su propio partido pueda arreglar como lo está intentando hacer mi ley en su país una situación tan dramática como la que vive México vamos a terminar yéndonos como siempre a Cuba y atención a esta noticia que dice acoso contra líderes religiosos en Cuba hemos sido prácticamente destruidos portavoces de la iglesia protestante católica musulmana y yoruba han denunciado el asedio del gobierno de la isla las piedras llovían aquella noche oscura en la que los pastores Elier Moir y Minerva Burgos regresaban a su casa en el reparto en el vaquerito de la provincia cubana de Ciego de Ávila terminaron de ofrecer un culto junto a los miembros de su iglesia evangélica protestante tiempo de cosecha y en el camino de vuelta tuvieron que cubrir con un trozo de madera de cedro la cabeza de su hijo pequeño no les vieron las caras pero tienen dudas de que fueron personas al servicio de la policía acoso y derribo a la libertad de culto a la libertad religiosa así es el marxismo así es el comunismo una lacra para el mundo una peste que hay que exterminar porque amigos donde entra esa peste lo contamina todo y sobre todo señor Magán como vemos aquí en España 60 años o 70 años que ya llevan desde el año 59 del marxismo en Cuba ha hecho un daño brutal a toda la gente de allí con ese totalitarismo del pensamiento que hace que aunque mañana hubieran ido a una democracia en Cuba a ver cómo pones tú a trabajar a toda esa gente que eso sería otra o sea es verdad que en Cuba está la gente de Miami que pueden venir con sus empresas con su dinero pero han creado una sociedad de oejos de tal forma que se han acostumbrado a vivir la miseria pero claro una miseria prácticamente sin trabajar cómo metes eso de nuevo y sobre todo cómo metes ese respeto digamos a diferentes ideologías cuando eso ha sido totalmente pues controlado de una forma tan totalitaria bueno han salido tantos miles tantos cientos de miles de cubanos de allí la gente más valiosa ha tenido que salir yo conozco una persona que cogió el último vuelo el 1 de enero de 1959 cogió el vuelo y no ha vuelto nunca a Cuba un cubano que tenía que cuando salió de allí pensaba que alguna vez podría volver evidentemente porque se dejaba el corazón entre otras cosas y bueno y su riqueza Cuba es un ejemplo que desafortunadamente ha aprendido en muchos otros países de Iberoamérica de Hispanoamérica y desafortunadamente ahora ya no solamente tenemos el drama de Cuba sino tenemos el drama de Venezuela el drama de Nicaragua que nunca hablamos de ello y es una dictadura tremenda que tiene en sus cárceles a muchos sacerdotes obispos y cardenales de allí Cuba que no trasciende porque ya los medios de comunicación que tenían ahí algunos corresponsales o han huido o se han marchado o se han cansado o se han aburrido porque son muy perseverantes los comunistas tenemos el caso de ahora mismo el caso la deriva que está teniendo Colombia etcétera etcétera pues señor Magán un placer haberle tenido en este programa de América Directo a ti por invitarme muchísimas gracias feliz día del trabajo igualmente mañana seguiremos trabajando y amigos a todos ustedes decirles que muchísimas gracias por estar allí por seguirnos y nos vemos la próxima semana aquí en América Directo un fuerte abrazo 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 un fuerte abrazo